¡Ahhh! 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 Y saludos a la hora, ahí! ¡Nos llamamos por aquí! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! 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 Para yo, para Alexis, a todos, miraditos, para Beatriz, para Jesús, Javier, bueno, Javier, mi nombre es Javier, y para Cintia, a ti, la fruta de amor que vino, como niño, como niño, se va a cumplir, La confianza tiene tu corazón, y delante que tu amor, en este cor another, Ina se osucci THE BOSTAGES que hoy, más andoríizable es, pra Cintia del Hozятón, Cintia del Hoz hatrán, ¡Enloquece! ¡André! ¡El príncipe para Dios! ¡Andy García! ¡Siéntelo! ¡Escúchalo! ¡El golea para el golea! ¡Sólo! 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 ¡Sólo aquí! ¡Muera, gente! ¡Mucho, Juan, amigo! ¡El golea para Esté Martel! ¡Y mi amor! ¡Muera, gente! ¡Muera, gente! ¡Muera, gente! ¡Y sus vientos y gallóveros! ¡Escúchalo! ¡Nadie va a romperle de amor! ¡Jamás, jamás! ¡Nunca, jamás! ¡Y Escúchalo! ¡Venga! Mi corazón, mi corazón, mi corazón Vuelta, te buscara una cosa, dime, qué sé Hasta morir en mi casa, tengo algo que sé Te buscara una cosa, dime, qué sé Hasta morir en mi casa, tengo algo que sé Y a la mano, arriba, los brazos, arriba, la mano ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¡Oh, la mano, chupó, amigo! ¿Dónde están los cheleros? Y tú, minda, a los cuartos, ¿eh? ¡Tu, tu, 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 Rami, tu, 경aja! ¡Psauquita! ¡Yo! ¡Vamos, Annegles! Díselo. 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 ¡Tú, mamá, mamá! ¡Y a quién! ¡Y esa la vida! ¡Cierto, soy! ¡Viva!